Hoy vamos a alabar al señor Entonces toca hacer así Zapa, 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 dos, tres, cuatro, arriba, arriba Y fue los toros, batir las manos, aclamar a Dios con tu vino Fue los toros, batir las manos, aclamar a Dios con tu vino Y fue los toros, batir las manos, aclamar a Dios con tu vino Y fue los toros, batir las manos, aclamar a Dios con tu vino Porque el señor es mi roca y es temible, y no hay grande sobre la tierra Porque el señor es mi roca y es temible, y no hay grande sobre la tierra Y fue los toros, batir las manos, aclamar a Dios con tu vino Y fue los toros, batir las manos, aclamar a Dios con tu vino Y fue los toros, batir las manos, aclamar a Dios con tu vino Y fue los toros, batir las manos, aclamar a Dios con tu vino Fue los toros, batir las manos, aclamar a Dios con tu vino Porque el señor es mi roca y es temible, y no hay grande sobre la tierra Porque el Señor es mi boca y se vive Y no hay grande sobre la tierra Cantar al Señor, a Dios cantar solo a Él Cantar al Señor, a Dios cantar solo a Él Cantar al Señor, a Dios cantar solo a Él Cantar al Señor, a Dios cantar solo a Él Dale Manuel, dale, va El bajo va La batería, la batería Ahora digan Estoy lavado por la sangre de mi Cristo Estoy lavado por la sangre de mi Dios Estoy lavado por la sangre de mi Cristo Díganle conmigo, mía Estoy lavado por la sangre de mi Cristo Estoy lavado por la sangre de mi Dios Amén Estoy lavado por la sangre de mi Cristo Pueblos todos, batir las manos, aclamar a Dios con júbilo Pueblos todos, batir las manos, aclamar a Dios con júbilo Bendecimos tu nombre Y no eres